Pues después de otro clásico tocan sus respectivas noticias del Barça. Empezamos con ellas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça, también conocidas mundialmente como las Barça News, así las llaman efectivamente. Vamos a decir un poco cómo están las cosas en el Barça. Lo primero, victoria ante el Real Madrid por 0-1 en Liga, tercer clásico que gana en esta temporada de los cuatro que han disputado. El otro lo empataron y efectivamente el Barça lo ha celebrado por todo lo alto en el vestuario. Muy contento con la imagen que ha mostrado el equipo culé en el día de hoy, el FC Barcelona que finalmente consigue distanciarse ya a 12 puntos del Real Madrid en la Liga. Dejan prácticamente descartado al equipo blanco. Aún así, Jordi Oloy y Ernesto Alberti no descartan al Real Madrid en la conquista de esta Liga. Esto han comentado. No, sentencia no porque quedan puntos en juego, pero está claro que era un paso importante ganar hoy porque si no ganábamos, si perdíamos, pues estábamos a 6 puntos. En cambio, pues estamos a 12 del Real Madrid. Son cuatro partidos más el gol, la verdad. O sea, que al final, bueno, es un resultado bueno y una victoria importante. Todavía quedan jornadas y nosotros tenemos que prever que el Madrid se recupere y que intente recortarnos los puntos. De la misma manera que está claro que el Atlético ahora mismo le lleva menos puntos y siempre miras al segundo clasificado porque además el Atlético es un equipo muy seguro que consigue ganar muchos partidos. Bueno, ya lo veremos, pero de todas maneras queda mucha Liga por delante. Veremos a ver cómo avanza esta Liga. Por supuesto, estaremos pendientes por aquí. Te recomiendo que te suscribas al canal, lo puedes hacer justo aquí debajo para que te entere de todos los vídeos que voy subiendo cada día. Toda la información, el Clásico, la Liga, Madrid, Barça, todos los equipos por aquí. Informaremos sobre todo. Y por cierto, gracias a todos los que os hayáis pasado por mis directos de Instagram arroba david barro bajaeras. Un placer, de verdad, que me hayáis acompañado en este Clásico. Y de verdad, si aún no estás por allí, pues pásate. Tienes enlace en la descripción, arroba david barro bajaeras. Más contenido y demás. Todo al momento por allí. Más allá de por aquí, pues estamos también por redes sociales. Están los enlaces en la descripción. Venga, y seguimos. Seguimos porque el Barça ahora mismo es el equipo que más clásicos ha ganado entre el Madrid y Barça. Finalmente ha puesto fin a una hegemonía blanca de 87 años. El Barça ha conseguido adelantar. En el balance está el FC Barcelona ahora mismo como líder, con 96 victorias en los clásicos, 95 victorias para el Real Madrid y 51 empates. Por lo tanto, el Barça es el equipo de los dos que más clásicos ha ganado. Consigue vencer al Real Madrid precisamente en esta semana. Con estas dos victorias consigue igualarle. El miércoles será adelante al Real Madrid en cuanto a balance en los clásicos. Y como dice Iván Rakitic, la afición del Barça ahora tiene que celebrar y tomarse una cervecita. Que se tomen todos una buena cervecita. Es alucinante, la verdad. Se lo merecen, que se lo pasen bien. Nosotros igual. Así que sería una noche muy bonita. Pero también ya que disfruten esa noche y mañana ya preparamos bien lo que viene. Está gracioso el Rakitic. Hay que reconocerlo. Ha sido protagonista en el día de hoy. Ha marcado un golito. El gol que ha sido decisivo para la victoria. Un gran remate picado que ha analizado así el propio futbolista croata. Bueno, una acción perfecta. Sergio me la deja ahí perfecto. Intento picarla. Ha salido todo perfecto. Ayudar así al equipo. Ganar aquí tres puntos más. Más cerca nuestro objetivo que es ganar la liga. Pues la verdad. Una noche redonda. Contento Rakitic con su gol. Lo cierto es que ha estado bastante bien Rakitic defiendo ahí. Se ha vestido un poco de Leo Messi para marcar ese tanto. Y por supuesto, si hay un defensor en el Barça de Iván, Rakitic desde el minuto uno es Ernesto Valverde. Este bien o este mal Rakitic siempre le pone. Siempre le gusta. Es un futbolista importantísimo para Valverde, por lo menos en sus planes. Y por supuesto, hoy tenía que sacar pecho por la elección de Iván Rakitic y por supuesto por el juego de futbolista croata. Valverde, contento con Rakitic hoy. Mira, Iván es un jugador que es absolutamente constante. Desde el primer minuto hasta el último. Y desde el primer minuto del primer partido de liga hasta el último de la temporada. Y tienes razón. Es un jugador que se asocia bien. Que luego tiene un gran despliegue. Porque llega a zonas de finalización, hace goles, tiene disparo, tiene estrategia. Un jugador muy completo. Combinamos sus posiciones. A veces de interior, a veces un poco más cerca del medio centro. En fin, hasta E central ha jugado este año. Estamos encantados con él. A ver qué va a decir, ¿no, Ernesto Valverde? Por cierto, juego titular a Arzur. Gran partido de Arzur. El Barça necesitaba a Arzur en cuanto ha vuelto al futbolista brasileño. La cosa ha vuelto a fluir. El equipo lo necesitaba. Lo ha dejado claro Jordi Alba. Sí, bueno, ha salido en el 11 de inicio de Artur. Es un jugador que nos conserva muy bien el balón. Que, bueno, hace jugar al equipo. Y bien, importante que recuperemos a gente. Tan importante para nuestro equipo. Sin olvidarnos también el gran trabajo que en este caso ha hecho hoy también Arturo. Luego, pues Felipe y Semedo. Con Arzur la cosa es diferente. Es un futbolista que le aporta al Barça ese control que no tuvieron en otros partidos. Ese dominio en el mediocampo. Arzur, después del partido, contentísimo después de vencer este clásico contra el Real Madrid. Que es el fruto del trabajo de toda la equipo. Creo que nos dedicamos al máximo para conseguir estos resultados, que no fueron fáciles. Pero, con certeza, en el final del juego, con el resultado positivo, todo esfuerzo valió la pena. Estoy feliz, no solo yo, por todos mis compañeros, por poder proporcionar esta alegría al torcedor. Que viene, nos apoya. Entonces, hace sacrificios para poder estar aquí junto con nosotros. Entonces, creo que está todo el mundo de parabéns. Y esta victoria es de todos. Contentísimo, Arzur. Ya lo hemos visto por todos los seguidores del Barça. Por lo bien que ha ido la cosa, el equipo culé. También fue protagonista, precisamente, Vinicius Junior. Pero en este partido, no tanto como le hubiera gustado. Es cierto que, al fin y al cabo, tuvo peligro con esas cabalgadas. Pero estuvo bastante anulado por la defensa del Barça. ¿Qué le pasó hoy a Vinicius? Lo contesta Valverde. Le he visto un poco la dinámica del otro día. Quizás no ha tenido ocasiones tan claras. Porque nosotros hemos estado mucho mejor. No solo defensivamente, sino ofensivamente también. O sea, desde el punto de vista global. Y claro, cuando nosotros hemos estado mejor, si tú estás bien, el contrario está peor. Y ahí está la pelea permanente. El hecho de que tú seas dueño del juego para que el contrario sufra y no tenga sus opciones. Y yo creo que ahí ha estado un poco la raíz de la victoria nuestra. Pues no hubo plan de Vinicius, pero sí le consiguieron frenar. También, sobre todo, en la segunda mitad, cuando salió para jugar en ese medio campo, Arturo Vidal. Vaya jugó en ese Arturo Vidal. Y vaya 20 minutos ha cuajado el futbolista chileno. De una intensidad bárbara. Recuperando muchos balones. 5 en concreto. 5 recuperaciones en 20 minutos. Que es una auténtica barbaridad. Son muchas recuperaciones. Arturo Vidal se puso al monómetro de trabajo. Y vaya si entendió su rol en el equipo. Su rol en este partido. Salió para darlo todo. Y vaya si lo dio. Gran partido de Arturo Vidal. Futbolista chileno. Muy contentos en el Barça con él. También contentos con la defensa. Piqué Lenglet. Vaya muro. No pasaba un balón hoy ahí. Madre del amor hermoso. El Real Madrid ha tenido que sufrir muchísimo. Y aún así, no ha conseguido tener ocasiones claras. Porque todos los balones rebotaban en Piqué y en Lenglet. Sobre todo Lenglet ha destacado porque está convirtiéndose en un central importantísimo para este Barça. Piqué ya le conocíamos. Pero lo de Lenglet esta temporada está siendo una absoluta sorpresa. Muy satisfechos con él. Aunque hay que decir que ha visto tarjeta amarilla. Y no podrá estar el próximo partido del Barça ante mi rayito. Ante el rayo Vallecano el próximo fin de semana. Lenglet está sancionado por acumulación de amarillas. Piqué si estará, aunque acabara el partido con molestias. Vaya nivelazo de Piqué en el día de hoy. Bestial, el central del Barça. Buena victoria del Barça sobre todo porque en defensa han estado muy muy bien los dos. Por su parte, Shakira ha puesto este tuit diciendo que el partido de Piqué ha sido un verdadero espectáculo. El partido de su marido. Piqué lo ha comentado en zona mixta que no sabía que a Shakira le gustaba eso de comentar partidos de fútbol a través de sus redes sociales. Por cierto, también comentamos que Jordi y Alba, lo que sí se ve, es cada vez más cerca de ese triplete. Por lo menos con opciones siguen de camino. El Barça soñando con ganar este año todos los títulos. Esto dice Alba. Bueno, vamos por el camino. Pero bueno, al final es lo de siempre. Es complicado ganar todos los títulos. No es fácil. Pero el equipo pues cada vez en defensa está muchísimo mejor. Más unidos. Luego en ataque pues estamos metiendo goles y siguiendo partidos. Y pues esta vitreo te refuerza muchísimo, ¿no? Contento el FC Barcelona. Contento Jordi y Alba ha hecho un gran partido. Messi no ha sido determinante en estos clásicos. Es llamativo, pero este año no ha conseguido marcarle ni un solo gol al Real Madrid. Un Messi quizá pues un poco más solidario, no tan goleador. Pues al final acaban destacado en estos clásicos como viene siendo habitual. Estaba comentado Ernesto Valverde sobre Leo Messi. Messi es un extraterrestre de cualquier manera. De una manera o de otra. Porque cada vez que coge el balón pasa algo extraordinario. Es así. Por supuesto contentos con Messi. Contentos con Luis Suárez. Que es un trabajo bestial en la versión. Y también contentos con Dembélé. Hoy más satisfechos que nunca. Porque ha hecho caso el propio Dembélé Ernesto Valverde. Ya escuchamos ayer que le dio un palito. Como diciendo que no podía perder balones en zonas sensibles del campo. Y hoy Dembélé es cierto que le ha costado un poco en tan dinámica. Al principio del partido no ha estado tan metido. Pero al final no ha perdido apenas balones. Osmán Dembélé en el día de hoy y mucho menos en zonas sensibles. No ha generado contras del Real Madrid. Así que satisfechos en el Barça. Con esa mejora de Osmán Dembélé le dijeron que lo corrigiera. Y lo corrigió. Aunque la jugada polémica de este clásico ha sido siendo alguna este manotazo de Sergio Ramos a Messi. No sé si es voluntario o si no. Ya hemos analizado antes la noticia de Real Madrid. Que podéis verlo en el canal. Pues que ha dicho Sergio Ramos que fue involuntario ese golpe con Leo Messi. Aunque Piqué no se lo ha creído mucho. Ha hablado con Ramos. Y esto ha comentado después del partido el central del Barça. Me ha dicho que el contacto es leve. Pero si Leo está sangrando el labio. Pues leve. Difícil de comprender. No sé preguntarle a él. Piqué no cree que ese contacto haya sido leve. Tampoco Sergio Ruzquets. Que se ha enfadado bastante con la situación al ver a Messi. Sangrando su eterno de juego. No le ha hecho para nada gracia el golpe de Ramos. No. Leo tenía sangre. Sabíamos que había pasado algo. No sabíamos exactamente el qué. Solo lo sabía Leo. Pero como Leo ha reaccionado así. Y Leo nunca se queja. Pues sabíamos que algo raro había. En ese momento en el césped no era consciente 100% de lo que ha pasado. Pero creíamos que había podido ser falta. Eso está claro. Indignados en el Barça con Sergio Ramos. Como ya estamos escuchando. Y por supuesto Piqué se ha enfadado con Ramos también. Y con el Real Madrid. Porque dicen que siempre están quejando. Y que luego los árbitros también les ayudan. Eso ha dejado claro Gerard Piqué. Que pedía esa roja para Ramos. Ya lo hemos escuchado antes. Y ha comentado esto también después del partido. Bueno que se quejan mucho. Y que a veces también les ayudan los árbitros. El gesto es a mil pulsaciones. Me ha parecido una roja clarísima. Y bueno. El árbitro y el VAR. Hoy estaba Mateo en el VAR ¿no? Pues no les ha parecido roja. Así que así están las cosas en el Barça. Mucha indignación. Mucha enfadada con ese golpe de Sergio Ramos a su capitán. A Leo Messi se ve de forma evidente en los jugadores con sus declaraciones. Por cierto Bartomeu no ha estado en el partido por enfermedad. No ha podido viajar hasta Madrid y finalmente no ha estado representando al Barça. En ese palco por su parte del equipo culé. Llama la atención la ausencia hoy de Jason Murillo. Finalmente ha sido el descarte de Valverde. Sobre todo Malcom y Boateng. Boateng ya sabemos que se quedó en Barcelona. No estaba convocado para este partido. Pero la situación de Malcom es llamativa. Se ha perdido todos los clásicos. Apenas han dado oportunidades. Y se pregunta pues al fin y al cabo ¿qué es lo que ha hecho mal? Hizo un gran partido en ese clásico de ida de Copa del Rey. Pero Valverde una alternativa al futbolista brasileño. Sorpresa mayúscula. Por cierto le han preguntado a Jaspersil Senoy. Que si volvería al Ajax he dicho que por supuesto. Que como va a cerrar la puerta a volver al equipo que fue su casa en su día. Este Ajax de Asterans. Y no sabemos si Chile se puede ir para allá. Pero lo normal será que se fuera a otro equipo antes de fichar por el Ajax este verano. Veremos a ver qué sucede. Mientras tanto Sergi Samper también protagonista. Las informaciones apuntan a que está muy cerquita de fichar por Elvis El Kobe japonés. Y hacer equipo junto a David Villa. Y también Andrés Iniesta en Japón empujando fuerte por el propio Sergi Samper. 24 añitos pero apenas está teniendo pues oportunidades entre lesiones y demás. Se podría marchar el juego japonés a seguir con su carrera. Eso puede hacerse oficial en las próximas horas. Y cerramos hablando del Barça B que ha vencido hoy por 3 goles a 0 al Ontingen. Un gol en propia puerta y luego un tanto de Collado. Y otro de Juan Miranda ha sido decisivos para que el Barça ganara este partido ante el Ontingen. Y atención a esta jugada de Riqui Puig que destaca en este partido en el que se nota la calidad del canterano del Barça. Deberían plantearse subirlo al primer equipo lo antes posible. Parece que jugará la próxima campaña con el primer equipo. Pero como siempre Riqui Puig despuntando con el filial del Barça. Seguramente se ha protagonista en la Supercopa de Cataluña que es esta misma semana el día 6 contra el Girona. Veríamos a ver qué tal Riqui Puig pero ir maravillando con el Barça. Y nada, esto es todo referente al FC Barcelona el día de hoy. Después de haber vencido en este cuarto clásico de esta temporada al Real Madrid por 0 a 1. Con este tanto de Iván Riquiti me gustaría conocer un poco tu opinión acerca de estas informaciones. Y si la puedes dejar abajo en los comentarios dale me gusta al vídeo. Si es que te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero también por redes sociales como ya sabes arroba y barra bajajeras. Tienes los enlaces en la descripción con más contenido de información. Instagram, Twitter, Facebook. Estoy muy activo por allí como ya sabes. Y decirte que nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por verlo y que tengas un buen día. Venga, chao, chao, chao. Chau.